El caos de la vida Esa imagen tiene el caos Y sabes que tiene el caos Que es justo Este día no es de fiesta Es de protesta Callejera y mira como vuelan piedras Parecen aves No hay quien las pare Y los cristales de una multinacional Y los escudos de la fuerza policial Nuestro generos han entrado en acción Todo el coraje va Todo el respetación Y las fuerzas policiales tratan de persuadir A los que estamos altos y vamos a combatir Vamos a destruir Los vamos a unir Vamos a hacer de esto un mundo nuevo pa' vivir Somos los culpables de todos los disturbios Son los que radican de los bichos bajos juntos Esa es la verdad No vamos a claudicar La revuelta está en la calle Y no la vamos a dejar Vuelvas como top Incendiando uniformes Las llamaradas de los que están inconformes Con el G8 Vuelvo a un comodial El cambio climático O el fotomonetario internacional Donde obtuve cualquier fecha es válida Para ocupar las calles La lucha frontal Gracias en Praga En Brasil en Alemania En Grecia y Chile En México en Italia Con muchos en el barrio Te ven en el vecindario Los barrios bien armados Nos espera en Ciballo La calle, el escenario Tú combate más La revuelta con nosotros Tuños armas fuego y ya El disturbio comenzó La policía se preparó Está de vida atenta Y que comience el asalto La gente en la pared Con los topos y encender Las llamas iluminan Un nuevo amanecer Tenemos la convicción Tenemos la firmeza Que desde las cenizas Un mundo nuevo crezca El fuego ilumina Una solución Detrás sacó sus llamas Calcina al opresor Y desde por mora Con la quinta barricada Con todos esos retos De un estado que colapsa Una patrulla en llamas Policía replegó Las calles han hablado El disturbio comenzó Levanta el puño Y avanza sin temor Golpeando juntos Todo será mejor El caos comenzó No hay vuelta atrás La mecha se prendió Pronto todo estallará Y desbordalaba La gente encapuchada Descargando todo el odio Y la rabia Caben las piedras Los malos Las miradas La calle es nuestra Que comience la batalla Que comience la batalla La de la Que la batalla La tại La they La 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 Gracias.